¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos 0 a 0 entre San Martín de San Juan y San Lorenzo, esperando por supuesto que esto se revierta, se modifique en este segundo tiempo. ¿Hay modificaciones en San Lorenzo, Titi? ¿Titi, hay modificaciones en San Lorenzo? No, no hay modificaciones, recordemos que en el primer tiempo salió Bob Oril, lesionado, entró Kahneman en su lugar. Lo de Bob Oril era como te dije, hubo un golpe en la semana, estuvo en duda su participación, en uno de los centros se chocó la rodilla contra un jugador de San Martín de San Juan, estaba muy dolorido, salió, no es nada serio. Muy bien, ¿qué pasa por San Martín de San Juan Luis? Los mismos 11 y ya, perdónenme, van a mover a todos los suplentes. Bueno, muy bien. Se va a poner en marcha la parte final. Y ahora sí arranca entonces el segundo tiempo y lo compartimos hacia todo el país a través de fútbol para todos. A la pelota sobre la última línea de San Martín, el rechazo que venía de Santiago Ollo, Mercier que va abriendo la cancha. Viene buscando otra vez Piatti, gira Piatti, más que se interpone. Y el rechazo largo de Landa, aquí para buscarla Osorio Botello, pone bien el cuerpo ante Kahneman. Se adelanta en la cancha otra vez el equipo de Perrone. La va llevando por el costado a Franchino, cae a Franchino. Amarilla, un golpe. Y amarilla para Kahneman. Primero amonestado en San Lorenzo. Buena estapada de Franchino. Y Kahneman que decididamente va a cortarlo con falta. Tira la pelota sobre el costado y la zancadilla de Kahneman. Correcto Ceballos. Se vendrá el tiro libre. Se paró Luna. Vendrá el tiro libre de Luna. San Martín buscando el primero. Seguimos cero a cero. Da alguna indicación Luna. Atento mil dólares para salir eventualmente. El centro que va. Ya le pegó Luna. El loco que se queda. La pelota sigue. ¿Puedo hacerme una pregunta? Sí. ¿Va a tirar bien un tiro libre Luna? Sos malo, eh. No, no. Hoy, hoy. Es un muy buen jugador. Si vas a los antecedentes encontrar a un jugador con buenos recursos, con buena técnica. Vayamos entonces. Sí, te goles desde afuera. Te contaba el de Belgrano de Córdoba el torneo pasado. No, digo que vayamos a buscarlo. Señores. Los bancos, vamos. Dale, vamos con los bancos. A ver. Revisemos cómo es el de San Martín y San Juan Luis, por favor. Como no, Luisiano Pozzorni, que es el arquero suplente. Álvarez, Poggi, Velázquez, Canuto, Penco y Riaño. Viene buscando la pelota Piat y jugaba atrás para Mercier. Abriendo la cobre sobre Canemán. Sigue Canemán perseguido por Osorio Botello que va abajo. Sigue Canemán. Continúa Canemán. Va a colocar el centro Canemán. Rebotan a Franchino. Surge Alarcón. Es de San Martín, ¿eh? Es de San Martín. Pici pedía para San Lorenzo, pero es de San Martín. Ah, bueno. ¿Qué hizo Mercier? Nada. Demoró para poder acomodarse. Pero es una inocentada, te digo, ¿eh? Claro. Te digo que le... A ver. ¿Para parar mejor al equipo? ¿Le sirvió? Le sirvió. Demoró. Por supuesto, rearmó a San Lorenzo que estaba mal parado. Estaba volviendo. Pero... Mirá si le muestra Medilla. Va la pelota sobre Osorio Botello. Juega por el centro. Venga, Gentiletti. Muy bien. Ha partido de Gentiletti, ¿eh? ¡Orre! Va a buscar la pelota y no llega Piatti. Otro rechazo. Se prepara de golpe de cabeza Gentiletti.